Bienvenidos a Nielsen Buján presenta. Nielsen Buján presenta llega a ustedes gracias a. Buenas noches a todos, gracias por compartir con nosotros en una nueva oportunidad que tenemos de llegar a cada uno de ustedes por medio de nuestro programa. Les recuerdo que estamos de lunes a jueves a las ocho de la noche. Aquí es donde vamos a estar teniendo estas conversaciones temáticas que nos ilustran realidades y que son también en pro del crecimiento, el mejoramiento, lo que estamos desarrollando y el conocimiento. Qué bueno que es actualizarnos, que es bueno estar repasando día con día el acontecer nacional e internacional. Esta noche está con nosotros Germán Morales de la firma Grand Thornton Costa Rica, socio director, gran amigo también de Pulso Empresarial y también que nos ha ayudado en tanto porque siempre nos lanza tantas ideas y le gusta estudiar. Además, profesor universitario, yo creo que a esos estudiantes los deben tener un poco que tengo en pausa, pero ahí los tienes tocados. Germán, buenas noches. ¿Cómo estás, Nielsen? Un gusto saludarte, que estés muy bien, tu familia, en estos días un poco complicados para todos nosotros los humanos, en este mundo un poquito enredado, pero feliz, contento de estar aquí con vos, siempre compartirles una idea interesante y es un bonito rato para hablar con tus oyentes que son muchos y que están por todo el país. En estos temas un tanto complicados de impuestos y que la gente a veces no quiere entender, no quiere escuchar, no quiere oír, pero yo creo que ya tenemos que hacer un esfuerzo todos en el mundo por hablar de impuestos, porque es algo que permanentemente está actualizado y nos impacta de alguna forma siempre los impuestos a todos los seres humanos. Dicen por ahí en las redes sociales, ¿tras de cuantos palos? ¿Sí? Estábamos con el servicio de comida al servicio, digamos, de plataformas que nos llegaban a la casa, estábamos en la casa viendo tranquilo algunas series viejas y algunas series también actuales y películas, ¿sí? Ahora nos quieren, dice un meme, ahora nos quieren clavar más todavía, ¡qué torta! ¿verdad? A ver, ¿cómo analizamos esto que se llama el tema de servicios digitales transfronterizos? Correcto. En primer lugar, Nils, en esto no es nuevo, desde que se aprobó la ley de fortalecimiento de finanzas públicas que entró a regir el primero de julio del 19, en el artículo 30 se graba con IVA todos los servicios que se compren vía plataformas internacionales. De tal forma que más bien este artículo estaba suspendido, no se estaba cobrando este impuesto porque Hacienda estaba esperando unas actualizaciones por parte de ciertas plataformas y es hasta hace tres, cuatro meses que Hacienda saca una resolución y el 6 de junio recientemente sacó otra resolución que es donde dice, señores, ya yo empiezo el primero de agosto. Entonces, entender que más bien hemos sido un poco beneficiados de esto. ¿Por qué es importante verlo así? Porque tenemos que entender que el primero de julio todos los bienes pagan IVA, pero especialmente los servicios pagan IVA. Pero estos servicios que yo adquiría por plataformas internacionales, vía internet, no estaban sujetos a IVA. Ese artículo 30 estaba suspendido. En consecuencia, más bien digamos que Hacienda había durado demasiado para hacerlo. Evidentemente la época, el mes, el día, no es el momento para hacerlo, pero era algo que más bien Hacienda lo había, lo había retardado innecesariamente. ¿Cómo va a venir este cobro, Germán? Hay algunas cableras que me imagino deben de estar analizando si el cobro tienen que hacerlo ellos directamente al cliente o de qué manera va a llegar la facturación. Y lo otro que han preguntado, porque lo he leído, es por ejemplo, voy a dar el nombre por si no es patrocinador, pero puede que llegue a ser patrocinador nuestro Netflix. Netflix. Entonces, Netflix entonces, ahora yo pago la mensualidad y ahí viene ya el IVA automáticamente. Sí, hay un tema complicado, es un tema difícil. ¿Por qué? Porque este artículo 30 de la ley de fortalecimiento lo que hace es grabar con IVA las compras hechas vía internet en plataformas internacionales. Entendamos entonces que a quien yo le compro, quien es proveedor mío, ya sea una empresa nacional o un consumidor, Nielsen en lo personal, o Nielsen por su empresa, con la que hace el programa, va a comprar un servicio a un proveedor que no está domiciliado en el país, pero que usted tiene acceso, Nielsen, por una plataforma vía internet. Entonces, estos son de las nuevas cosas que la tecnología nos ha traído. Las diferentes proveedores que venden los productos y los servicios en el mundo sin estar su domicilio fiscal en alguno de estos países. ¿Cuál es el problema aquí? Que esos bienes, esos servicios que usted compraba, no había forma de grabarlos porque todos se daban en cabeza de que el vendedor cobre el IVA. ¿Cómo iba a ser eso si es una plataforma que no está domiciliada en Costa Rica? Entonces, lo primero que hizo el legislador fue establecer dos cosas. Establecer que la primera fuente para cobrar el IVA es que lo haga directamente la plataforma. Vos dijiste el nombre, por ejemplo, Netflix. Que cuando yo adquiera el servicio de Netflix, Netflix se vea obligado a cobrarme los 100 dólares de la mensualidad más el 13%. Pero Netflix no está en Costa Rica. Pues las leyes fiscales de Costa Rica, Netflix dice, no me interesan, no me impactan, no voy a hacer caso. Porque no tiene ninguna obligación. Entonces, Hacienda lo que dice es, señores de plataformas internacionales, les doy un periodo para que vengan, se domicilen en Costa Rica, se inscriban en el IVA y entonces empiecen a cobrar el IVA para el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Y algunas lo hicieron, otros no. Creo que casi nadie lo ha hecho. Entonces, Hacienda ya, después de ese periodo, es cuando saca la desilusión, el 6 de junio, diciendo, me voy con lo que tengo. ¿Qué es lo que Hacienda tiene? Entonces, Mixing, que unos cuantos, creo que muy pocos de estas plataformas van a venir a Costa Rica y van a crear su empresa en Costa Rica y van a cobrar un servicio. Exactamente igual como lo harías vos, Mixing, cuando entras ahora a un servicio exprés en un estado antico. Es una plataforma, pero es todo domiciliado en Costa Rica. Entonces, te cobrarían el IVA. Pero como estas plataformas no van a venir, el plan B que tiene Hacienda, que está en la ley y que lo establece claramente, la resolución es vía las casas emisoras de tarjetas de crédito y de débito. Cuando usted, en la casa emisora de tarjeta, como que usted paga el servicio, te van a hacer un cobro adicional del 13%. Entonces, vea que ya te conté algo que es muy importante entender. ¿Cómo te van a cobrar el IVA? Usted, señor empresario, usted, señor consumidor final. ¿Cómo te van a cobrar el IVA? Si la plataforma vino a Costa Rica y se domicilió en Hacienda, la plataforma te cobra el 13%, igual que lo haría la tienda de la esquina. Si la plataforma no vino, te lo va a cobrar la casa emisora de tarjeta, tu casa de confianza donde te emitieron la tarjeta y te va a cobrar un 13% adicional. ¿Qué es lo que tiene que saber el consumidor, entonces? El consumidor tiene que saber que el primero de agosto, a ustedes le van a incrementar los costos de compra por estos servicios intangibles cobrados o comprados vía internet. Repito, son solamente servicios, Nilce, cuando yo compro el par de zapatos y las tenis por medio de las plataformas de Amazon, esto no está regulado en esta plataforma. ¿Por qué? Porque eso se regula en el sistema aduanal normal costarricense. Ese par de tenis, esos zapatos que yo adquiero en Amazon, vienen por medio de cualquier tipo de mensaje, de courier que usted use, entra a una aduana y ahí te cobran el IVA porque es físico. Lo que estamos hablando es del servicio intangible, aquel que no pasa por ninguna aduana, que yo solamente paso literalmente la tarjeta y adquiero el servicio. Aquí estamos hablando, por ejemplo, Nilce, de tema para niños, por ejemplo, licencia de juegos electrónicos, bajar algún tipo de juego tecnológico para niños ahora que viene en este juego nuevo de la versión 5, juego que están anunciando ahorita que viene. También está aquí lo que son la licencia de programas antivirus que se bajan vía electrónica y por internet, la licencia de cómputo que se los baja por internet. También puede estar reservaciones de hoteles, reservaciones de algún tipo de servicio en el exterior. Todo esto es lo que está regulado ahí. Música, por ejemplo, la que está de moda la música, bajar música o meterse a un tema como Netflix. De estos son los servicios que estamos hablando. En consecuencia, usted como consumidor o como empresario, como una persona emprendedora, tiene que saber que le va a costar un precio. Dos cosas importantes, Nilce, si usted es consumidor, si Nilce en lo personal adquiere la plataforma de Netflix o de Spotify para bajar música, eso para usted es un costo adicional. Usted está pagando 100 dólares más 13, ya sea que se le cobre la plataforma o se le cobre la casa emisora de tarjeta. Pero para Nilce, la empresa con la que hace estos programas, eso va a ser un gasto. Digamos, Nilce, que usted tenga que tener un antivirus para su computadora con la que hacemos esta conferencia de internet. Ese antivirus es un gasto necesario. Entonces, ¿Usted qué va a tener ahora? Un IVA pagado en la compra. En consecuencia, usted ese IVA es igual que el IVA que usted va y pagó en una librería cuando compraste el lapicero que estás usando ahorita. Por lo tanto, usted puede usar ese IVA como crédito. No lo perdés, lo puedes aplicar, lo puedes restar del IVA que usted le cobra al cliente cuando usted le vende. En consecuencia, tenemos que diferenciar si estos servicios los compra una empresa contribuyente o los compra un consumidor. Cuando los compra un consumidor, es un gasto más, se incrementó el costo. Cuando los compra una empresa costavicense, es un gasto deducible el pago de la afiliación, de la licencia que compraste y el IVA también lo puede aplicar. ¿Por qué es importante esto? Para que el empresario, para que el promotor, para que el emprendedor entienda que no tiene que verlo como un gasto, sino tiene que aplicarlo al IVA que usted está cobrando al cliente. La gran disyuntiva también, Germán, que se entra en este caso es aquellos servicios que para muchos no estaban con la ley y al venir a domiciliar, pues tienen que aplicar todo lo de la ley, ¿verdad? De alguna u otra manera esto va a llegar también a meter todo en un mismo cauce. Sí. Así es. Así es. La ley lo que viene ahora es a decirte entonces que estos servicios van a estar grabados igual, como te decía, como cuando usted va y compra un lapicero, si usted hubiera IVA, en una tienda normal hoy en la esquina. En consecuencia lo que hace Hacienda es cerrar el círculo para que ahora sí podemos decir en Costa Rica que todos los servicios y los bienes que se compren en Costa Rica tienen IVA. Por lo tanto lo que hace Hacienda es dejar nada por fuera. Aquí es un tema importante, Nielsen, y es un tema que va a generar mucha complicación. La ley de IVA solo graba los bienes que se compran en Costa Rica o los servicios que se disfrutan o que se consuman en Costa Rica. Si Nielsen adquiere una licencia de un programa para un juego electrónico, pero ese programa Nielsen no lo usa en Costa Rica, no se lo da a un hermano que vive en Europa, ese servicio no lleva IVA. Es el servicio que Nielsen costavicense cobra y se consume en Costa Rica. Entonces puede hacer que nos estén haciendo pagar a partir del primero de agosto IVA sobre servicios que no se consumen en Costa Rica y tenemos que estar muy entendidos los costavicenses consumidores de ir a la casa misma de tarjeta, tener los comprobantes donde me rebajó, donde me cobro el 13% y tengo que ir a Hacienda a pedir que me lo devuelva. Tengo el derecho, y la resolución lo dice, de ir a Hacienda para que me devuelvan ese 13%. Ojalá las casas emisoras puedan armar el reconocimiento de cuando el servicio se consume en Costa Rica y me retengan solamente en esos casos y puedan determinar cuando yo compro una licencia, se la doy a disfrute a alguien que está fuera de Costa Rica y entonces no me retengan. Pero es muy probable que nos hagan pagar impuestos de servicios no consumidos aquí en Costa Rica. Herman, tengo que abrir este capítulo porque lo estás poniendo, picando en el área, pero vaya momento en el cual estas cosas ocurren, porque tal vez, así como lo estás explicando en el español de forma clara, sencilla, hoy habemos muchos que tenemos los temas o muchos temas en la cabeza y no nos estamos como ubicando muy bien frente a la situación ya que trasciende en el país con el tema de Hacienda, frente a la situación ya de por sí de que para muchos impuestos es una mala palabra o es una mala señal y también frente a lo que dijeron las calificadoras. Entonces, vaya momento, Germán, porque yo a veces digo, este, se nos vino como toda una bola y el gobierno hizo un movimiento en Hacienda y esto repercutió gravemente o grandemente fuera de nuestras fronteras. Y hoy muchos empresarios quizás ni se den cuenta de lo que hay que aplicar y de lo que empiece otra vez a aplicar, porque traíamos un calendario. Yo recuerdo que, bueno, Hacienda hizo medio sus esfuerzos por comunicarlo. Ahora no vamos a entrar en detalles, si bien o mal, pero teníamos un calendario, viene el tema de la pandemia y como que ese calendario, quitémoslo, pongámoslo, metámoslo, no, mejor no, esto no lo atrasemos. Entonces hay mucho en el ambiente. No sé si lo visualizas algo similar. Totalmente. Imagínese que en estos momentos, este, este es el último mes, por ejemplo, en que aplican los alivios fiscales que Hacienda había emitido para alquileres y para IVA. O sea, que estábamos en un proceso que el mismo Ministerio de Hacienda había ayudado al empresariado para que no pagara impuestos. Nos difirieron el pago de IVA, nos quitaron el IVA en el alquiler. Pero por otro lado, están haciendo todo lo contrario. Están entrando fuerte y lleno al tema de no dejar nada y cobrar todo lo que se pueda. Entonces, digamos, como que Hacienda no está tomando estratégicamente las decisiones para dar un entendimiento mejor y buscar el momento adecuado para hacerlo. Más bien, como te dije al inicio, está cerrando totalmente el círculo para dejar por cobrar. O sea, que se cobre a todo mundo el IVA que se tiene. Esa estrategia, nada más para puntualizar ahí, porque no quiero dejar la idea perdida. Esa estrategia de la que estás hablando, va alineado lo que hemos estado leyendo de que en un momento dado no hay plata y el mismo Estado tiene que decir de dónde voy a coger plata para lo mío. Definitivamente. Definitivamente va por ahí. Va por ahí en el sentido de que Hacienda dice, yo voy a ayudar lo poquito que he podido ayudar, lo poquito que he podido aliviar algunos empresarios en el tema de los impuestos, pero por otro lado, no me dejen nada en la mesa, todo lo que puedan, recaúdenlo, hagan las leyes, las modificaciones que tengan que hacer para que se recaude todo lo que se pueda. Sí, están usando las dos áreas correctas. Hacienda está buscando recaudar todo lo que pueda en el momento en que lo puede hacer y no está dando ninguna margen de espera, lo está haciendo inmediatamente. Prueba de eso también y no es un tema de hoy, pero Hacienda ya está notificando, Nielsen, más o menos como a 125 mil sociedades que no cumplieron el impuesto o la subida de la declaración del registro de accionistas y está sancionando 125 mil, que ya evidentemente están incompletas, no lo hicieron, pero están notificando los empresarios de una vez. Es decir, Hacienda no está haciendo el alivio completo, sino que está entrando por otro lado a socar la faja donde tiene que hacerlo buscando recaudar todo lo que pueda recaudar, lo cual me parece que el ciudadano no lo está viendo correctamente, está viendo esas señales un tanto diferentes y diría que yo creo que lo tiene razón para decirlo, ¿por qué no se esperan y buscan más apropiadamente? Déjenos salir de esto hoy con la cantidad, no sé hoy cuántos, la cantidad de contaminados que se han dado del coronavirus. 75 hoy. Pero bueno, 75, ayer fueron 50 y resto, venimos siempre con una cifra bastante alta, no sabemos en qué momento otra vez es capaz, yo espero que no volvamos a alguna cuarentena más obligada y eso daría el traste con la reactivación que estamos ocupando. Entonces, yo creo que lo que no está midiendo el gobierno del Ministerio de Ciudad es el momento oportuno para lanzar estas resoluciones y de esta forma buscar que la gente se preocupe más por los temas de salud, por los temas de reactivación económica y después ver cómo sale con esto, porque evidentemente todo junto causa un impacto muy fuerte en el empresariado, en el emprendedor, que va en contra de la reactivación económica que es lo que se necesita en estos días. Interesante lo que estás planteando, Germán. Ángela Merkel la semana pasada, me parece que fue el gobierno alemán, hace la presentación de sí, su plan de reactivación económica. Un plan como tal, no lo que hemos venido aquí viendo que es como una bombeta que revienta a un lado y a lo otro. Y lo primero, así, el primer punto es IVA de 19 a 16. De una vez. Entonces, yo lo tomo, Germán, y hoy lo traigo a la conversación, porque es tu especialidad, donde decimos, wow, una Alemania que sí, que es la primera economía europea, una Alemania que está dentro de ese G7, una Alemania, bueno, que decidan, pero tajantemente, y ella dice, esto aplica a 2020, 2021. Es que nosotros lo que estamos haciendo es como tirándole, perfumando un chancho. Sí, solamente nos dieron tres meses. Esto tiene que ver mucho con la filosofía esta alemana de planificar a mediano y largo plazo y no al momento, no a lo que tengo al frente nada más. Evidentemente el IVA, que es del que estamos hablando, es el impuesto que más recauda. Y el IVA es uno de los impuestos más regresivos, porque quien lo paga es el consumidor final. A quien estamos afectando aquí es a todos los ciudadanos. En consecuencia, sí, tiene que tomarse medidas, porque cualquier aspecto como este, donde yo entro a regir una plataforma para que me cobren el IVA, le estoy cogando al consumidor. Eso es lo que estoy haciendo. Aquí puede haber un análisis, Nielsen, que no podemos dejarlo de decir, que los servicios transfronterizos y tangibles de los que estamos hablando pueden ser un tanto suntuarios, un tanto de lujos, porque estamos hablando de licencias y cosas, pero hay cosas básicas como una licencia, un programa de cómputo de office, por ejemplo, cosas sencillas como un antivirus. Yo no puedo tener hoy una máquina si no tengo el antivirus con todo el montón de ataques que hay, de programas que me pueden contaminar. Entonces, a veces decir que eso es muy suntuario, muy de lujo, no es cierto. Son cosas básicas para comunicarse. Hoy nuestros hijos posiblemente estén comunicados por internet con las escuelas, haciendo tareas, haciendo cosas y necesitan los antivirus, necesitan las licencias, los programas de cómputo. Entonces, se vuelve un tema necesario. Bueno, vayamos más allá, los bancos con los antivirus. El Banco del Estado no es que ocupa una licencia. Ahí son, no sé, 10 mil, 15 mil. Correcto. Y esos son licencias que se pagan en esas plataformas que se les vuelve hoy a encarecer radicalmente. Estoy de acuerdo con vos, el momento no es el más oportuno. El IVA, sobre todo, impacta directamente al consumidor y creo que se pudo haber buscado otro momento más importante para hacerlo. Tenemos que pensar que posiblemente el gobierno nada más se mete la mano a la bolsa, ve que no tiene liquidez, le dice hágame en algo para que me den liquidez, pero no están pensando en el mediano plazo, que es lo que el ciudadano que se necesita. Porque lo que se necesita hoy, y sí hacerlo inmediatamente, es la reactivación económica. Es buscar cómo levantar las transacciones de compra-venta de negocios en el país para que haya ese movimiento. Y ese movimiento de transacciones le va a la recaudación de la hacienda. Es decir, aquí, ¿qué es primero? ¿El frío o las cobijas? ¿Qué produce? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se afecta todo esto? Tenemos que entender que el tema de los impuestos es contra la reactivación. Yo necesito reactivar, porque en la medida en que haya más ventas, más transacciones, el país se reactiva, pero además hay más impuestos. Si el país no se reactiva, si hay menos transacciones, hay menos impuestos. Entonces, tengo que poner adelante los dueyes y la carreta atrás como tiene que ser en orden. Reactivemos la economía, hagámoslo correctamente y cobremos el impuesto después, que el impuesto vendrá como consecuencia de la reactivación y las nuevas operaciones que se den. Queda en el tintero, pero nada más una gotita, si lo podemos ahí adelantar, y es el 1% de la canasta básica. Va en la misma línea. Y yo siento, para ver, Germán, a mí me parece hoy, donde vemos familias enteras saliendo a la calle a decirle a los vecinos, tírenme una bolsita de arroz, o el sobro, o el... porque no hay dónde. Entonces, vamos a llegar con canasta básica, y lo otro es el proveedor, o más bien el pulpero. Digámoslo popularmente como se conoce, el chino de la esquina, el supermercado, donde te diga, mira, hoy te cuesta 1.500, porque tengo que ponerte el 1%, pero el otro te cuesta 1.000, pero yo no tengo el sistema de cobro, entonces te lo voy a hacer a mano. Entonces, bueno, al final el pulpero va a decir, de mejor sírveme el negocio, porque no tengo esto, no lo tengo claro. Es la misma línea, estamos hablando del mismo impuesto del IVA, en un sector muy grande, muy afectado. Bueno, recordemos que la canasta básica tributaria es los productos, bienes que consumen los dos deciles más bajos de nuestra población, la gente con menor nivel económico, y que por lo tanto, el afectarlos a ellos impactan radicalmente, que van a poder consumir menos. Por lo tanto, hay que tomar muchísimo cuidado, tratar de no aumentarles a ellos con impuestos, porque no pueden pagar, no les alcanza, tienen que quitarse de otras cosas, y aunque sea un 1%, lo veamos poquito, posiblemente no vayan a poder hacerlo. Y que este, ya está arreglado, el problema de esta norma, Nielsen, es que ya está arreglado que entra el 1 de julio, sí o sí, solamente una ley nueva puede hacer lo que cambia. La ley, como proyecto, está en la asamblea, pero está ahí todavía en comisiones y no se ha aprobado. Nos queda muy poco, hoy es 17 de junio, nos queda un poquito más de 13 días para que esto se termine, y en consecuencia, sin esos 13 días, esta ley no es aprobada, el 1 de julio entra el 1% en la canasta básica, una lista grande de productos de consumo fundamental para las familias costalicenses, que se van a incrementar. Que alguien diría que es un 1%, pero ¿sabe cuál es el otro tema? Que este pulpero, este panadero de la esquina, este señor que vende útiles escolares, la librería, tienen que hacer modificaciones a los sistemas para recaudar, tienen que modificar el sistema de factura electrónica para incorporar el IVA, porque hoy no lo tenía, tienen que modificar los reportes en su sistema informático, tienen que tener sistema de facturación, en consecuencia, no es solamente el 1, es los gastos adicionales que el emprendedor va a tener que hacer en su contabilidad, en su sistema, para hacer el cobro. Por eso es mucho más que 1% en el costo que el vacunado, que creo, y comparto con vos, que no es el momento correcto y oportuno para hacerlo, por eso desde hace más de un mes venimos diciendo nosotros acá que deben de detrazar el ingreso de este 1%, canasta básica, por lo menos un año, para darle oportunidad a la gente de que siga comprando al mismo precio, porque hay muchas dificultades financieras para nuestro pueblo. Germán, nos queda en el tintero ese tema, para terminar, el otro día conversaba con el gerente general de Grupo Pelón, Ricardo Castro, y me ha dado un dato muy interesante, donde ellos en marzo, dice, Nielsen, nosotros casi pensamos que íbamos a quedar sin arroz, del alto consumo que hubo, claro, la mayoría salimos a comprar, a abastecernos, y en abril bajó, y luego viene mayo, y hay una tendencia, una tendencia a la baja. Claro, ya para mayo, después analizándolo con otras personas, es lo que estamos puntualizando hoy, donde no hay una reactivación económica, ¿cómo vas a salir a comprar? Si no hay un ingreso, si no hay, si no hay dinero en el bolsillo, digámoslo tan sencillo, no hay plata, entonces la gente no puede salir. Si vos reactivas, si le decís a canasta básica, te vamos a dar un momentito, al pulpero le decimos, vaya orando, eso sí, a diciembre, sea como sea, ya me tiene que tener todos los equipitos listos, ¿verdad? O el tiempo que sea, y ahora sí, alístese para aplicar todo eso. Y aquí es como esa tregua, o esa sana tregua que se daría, en el fin de que todos nos vayamos metiendo poco a poco en el saco y acomodándonos, ¿verdad? Es correcto. Usaste las dos palabras para mí, este, fundamentales en ese análisis, una sana tregua. Esa sana tregua debió haberse dado para que nos mantuvieran el cierto estatus en los impuestos, no incrementar, no entrar con nuevas leyes, sobre todo de IVA, e ir manejando poco a poco la reactivación económica y conforme se reactive la economía, ir entrando con esas leyes. Creo que le faltó un poco de cautela a la presidencia y al Ministerio de Hacienda y pudieron haber esperado momentos más oportunos. Ojalá los diputados puedan apoyar, puedan aprobar este proyecto de ley de la canasta básica y atrasar el ingreso al primero de julio hasta el 21, que no sea en el 20, y de esta forma que no impactemos más en las familias de menor nivel económico. Y ojalá la resolución que dice que las plataformas entran con un 13% en los servicios intangibles, ya salió, pero ellos están en modificaciones todavía. Ojalá lo repiensen también y la puedan lanzar para más adelante, de repente, enero 21, y darle un poco más de oportunidad a esta reactivación económica, que es muy importante, primero, para nuestro país. Un gran abrazo, Germán. Gracias por estar con nosotros. Con gusto, Nielsen. Un placer siempre. Buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos. Recuerde, estamos de lunes a jueves a las 8 de la noche, aquí en nuestro Facebook de Nielsen Buján Presenta, y también en el canal de YouTube, donde están todas nuestras conversaciones, entrevistas, para que ustedes nos sigan. Feliz noche, nos encontramos en una próxima. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Buján Presenta.